qué tal gente de la comunidad youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy le traemos un nuevo método para la tablet de novo que entregó el gobierno especialmente para pero en este caso gente está bloqueado por cuenta y lo que vamos a traerles es una solución rápida y fácil para ustedes con un nuevo método listo gente como sabemos cada tablet o celular se actualiza la seguridad la cual no podemos quitar la cuenta de urgente pero es un método que te podrá ayudar bastante primero gente que conectarse wifi para hacer el proceso listo vamos a conectarnos acá en nuestro red wifi para comenzar con el proceso porque si no no nos va a funcionar una vez está dando conectado wifi pues vamos a volver hacia el inicio rápidamente vamos a dar hacia atrás y nos vamos a ubicar en esta opción gente donde dice contrato de licencia acá vamos a presionar un momentico y te aparecerán arriba varias opciones la cual lo vamos a dar en compartir listo gente este método es muy importante y sirve para cualquier también teléfono motorola que ustedes tengan cualquier parche de seguridad listo que le damos en mensajes nuevos mensaje nuevo y acá nos va a pedir colocar un número rápidamente colocamos cualquier número lo damos en enviar y en la parte de abajo te aparece para que escribas el mensaje acá donde vamos a escribir lo vamos a poner lo siguiente youtube.com listo y lo enviamos una vez gente que él no hagamos esto lo que vamos a hacer es dar clic en la parte de la flechita debajo y ahí nos carga un cuadradito de youtube vamos a abrir youtube entonces ahí se nos va a cargar el contorno de youtube gente obviamente vamos a ir a la parte derecha en la parte de arriba la personita y acá nos dice configuración vamos en configuración entonces acabamos en la parte izquierda buscamos acerca de y seleccionamos política y privacidad de youtube o privacidad de google que es lo mismo listo aceptar y continuar acá no vamos a acceder gente o chrome lo vamos solamente siguiente no gracias para no poder acceder listo una vez que estamos acá lo que vamos a hacer es buscar gsm neo frp la opción que tenemos acá gente vamos a abrir esta opción a buscarlo perdón y esperamos que se nos care listo acá nos va a cargar dos páginas vamos a tomar la primera para abrir lo que sería gsm neo frp listo ahí lo tenemos en este caso gente nos va a cargar una infinidad de aplicaciones pero lo que vamos a tener que utilizar solamente sería remote y la quichocot maker entonces vamos a descargarlo la quichocot maker tanto con remote acá lo tenemos a remote descargamos este remote para eso vamos en sobre clip sobre él continuar y permitir en la parte de abajo que salió un aviso que este tipo lo vas a estar en aceptar y vas a esperar que descargue la aplicación gente si tú quieres ver el progreso de la descarga vas a ir hasta la flechita y lo vas a ir en descargas ahí está terminando descargarse remote volvemos hacia atrás para descargar la quichocot maker descargamos gente ahí se nos ha ido el wifi bueno hay que esperar que no llegue listo solamente seleccionan gente por ejemplo acá selecciona el chico cut maker esperamos un momentico que les aparezca el aviso para que ustedes lo puedan descargar ahí vamos a seleccionarlo nuevamente el internet está un poco lento es por eso gente que se nos está tardando un poco listo entonces lo vamos a dar en la quichocot maker para empezar la descarga gente como ustedes pueden ver no se nos carga gente vamos a recargar la página de gsm nuevo nuevamente seleccionamos la quichocot maker y ahí se nos pide descargar aceptamos y esto pesa 22 megas se va a descargar lo más rápido gente entonces una vez que hemos descargado esas dos opciones lo que vamos a hacer es dar en los tres puntillos en la parte de arriba y ir a descargas acá ya tenemos la quichocot maker y el remote vamos a tomar el remote gente y le vamos a instalar acá le vamos a dar en configuración activamos fuente configurar en esta fuente activamos listo volvemos hacia atrás y lo damos el siguiente instalar esperamos que se instale entonces remote esperamos un momentico eso no tarda mucho gente ya que esta aplicación es pesa algo de 20 megas por ahí listo una vez que hayan instalado pues lo van a dar en finalizado y vamos a volver hacia atrás nuevamente al menú de gsm nuevo listo acá no vamos a ir a la opción donde dice no dice sino que señala con drenaje que es configuraciones en este caso hay que tomar nota no voy a confundir con esta opción que tengo acá lo que vamos a tomar es la primera que tenemos acá en la esquina tomamos con un clic y nos va a llevar a configuraciones de tablet listo gente acá vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice seguridad y ubicación y acá donde dice app de administración lo vamos a dar un clic y vamos a desactivar esta opción de encontrar mi dispositivo desactivamos ahora sí vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar nuevamente acá para ir a la opción de aplicaciones y notificaciones abrimos nos va a llegar donde estaba pp y notificaciones damos ver las 35 y buscamos acá servicios de google play en este caso que está casi al fondo listo que lo tenemos lo abrimos y lo inhabilitamos esta opción sino sino desactivas en cualquier dispositivo no te va a permitir inhabilitar gente así es que tienen que hacerlo sí o sí listo nos vamos hacia atrás hacia atrás y acá nos vamos a ir a nuevamente a la opción de cuentas acá le damos en agregar cuenta google esperamos un momentico ahí gente vamos a esperar un momentico entonces que se nos cargue el navegador para poner nuestra cuenta de google es que por algo de gente se nos sale que remota está fallando solamente damos un clic al costado y normal gente eso no tiene que ver nada listo ya nos cargó le vamos a colocar nuestro correo para así ingresar al navegador esperamos entonces que coloque nuestro correo y vamos a colocar nuestra contraseña y lo vamos a ver en siguiente listo que aceptamos y en este caso se nos hizo su sesión correctamente gente se nos ha iniciado sesión correctamente no hay ningún tipo de problema se nos va a regresar a nuestras cuentas y ahora si vamos a volver nuevamente hacia atrás vamos a ir donde dice la opción seguridad de aplicación app de administración vamos a ir y activamos administrador dispositivo listo vamos hacia atrás vamos nuevamente hacia atrás y apps y notificaciones hacemos clic damos en ver las 35 apps acá en este caso gente vamos a dar en la parte de arriba nada más más rápido donde está la flechita y vamos a dar donde dice apps inhabilitadas y vamos a habilitar servicios de google play que hemos deshabilitado listo volvemos hacia atrás hacia atrás y acá nomás en este punto está remote gente no sé si lo notan lo vamos a desinstalar desinstalar desinstalamos listo vamos a desinstalar se desestilo correctamente vamos hacia atrás hacia atrás nuevamente nos ubicamos nuevamente en google para ir a las tres rayitas a los tres puntillos perdón y dar en descargas para instalar la cuencho put maker listo acá le vamos a dar en instalar y esperamos gente que se nos instale lo vamos a abrir y esperamos que cargue todo el menú que tenemos acá gente vamos a esperar entonces listo en la parte de arriba donde parpadea el buscador luego vamos a buscar la siguiente opción que sería configuración listo buscamos y como tú puedes ver se nos va a dar varias opciones acá lo que vamos a hacer gente es agarrar la opción que tenemos tenemos configuración de android y configuración vamos a coger configuración de android y vamos a dar clic en el en la segunda opción nada más y lo vamos a dar en prueba listo acá nos va a llevar nuevamente este letrero de contrato licencia aceptamos esperamos hay un momentico gente que la tablet empiece a configurar listo te va a llevar donde dice un momento acá le vamos a dar en no copiar esperamos nuevamente gente ahí nos dice que la cuenta está agregada le damos en siguiente esperamos un momento más nos lleva a servicios de google aceptamos acá le vamos a dar en omitir no vamos a colocar ningún tipo de seguridad ahí nos va a llevar el asistente gente espera nada más para aceptar todo siguiente más acepto acá le vamos a dar en cancelar no gracias listo no gracias esperamos los últimos retoques omitir acá gente donde dice reconocimiento facial identificación de lenovo también le damos en omitir aceptar y continuar y siguiente ahí le damos en listo y como tú puedes ver se nos da la opción gente que no hemos accedido entonces para esto lo que vamos a hacer es configurar teléfono le vamos a dar en esa opción esperamos un momentico gente ahí se nos va a regresar nuevamente hacia atrás vamos nuevamente hacia atrás vamos a ir acá a lo que sería seguridad de ubicación apps de administración y vamos a activar esta opción gente administra el dispositivo lo vamos a activar entonces listo ahora si vamos hacia atrás hacia atrás hacia atrás y acá vamos a salir de esta flechita gente vamos a volver hacia atrás entonces al inicio ahí nos va a pedir a actualizar youtube listo vamos a comenzar acá el configuración aceptamos no copiar siguiente aceptamos y acá le damos en omitir continuar no gracias no gracias omitir aceptar y continuar siguiente listo y eso sería todo gente entonces si no está funcionado lo como les repito este es un método muy efectivo para que ustedes puedan quitar la cuenta de google del equipo nos vemos en un próximo video chau no 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 거야 la quien y que Co no qu